Digamos que tenemos un enlace que queremos enlazar dentro del mismo documento. Igual ese suena como un ejercicio de secundaria. A mí me tocó hacerlo, que creamos un ancla en Word y de ahí teníamos que enlazar de arriba a abajo. Bueno, es parecido, pero también llega a ser muy útil. Aquí en el tercero vamos a poner, que dice Hola3, vemos que tenemos este que dice Aside, y de momento lo voy a poner como ID Aside. No te preocupes tanto por el ID, lo que quiero mostrarte es que puedes enlazar dentro del mismo documento. Voy a copiar este nombre y lo voy a poner aquí Aside. Al haber creado este ID, tenemos que ponerle este signo de gato, para enlazar en el mismo documento. Vamos a guardar cambios y a recargar. Vemos este Hola3, si le doy clic aquí, vemos que me lleva a la parte inferior del documento. Igual no me lleva exactamente aquí, porque ya no hay más hacia abajo. Pero esta es la forma en la que lo logras hacer. Y puedes crear distintos IDs. Por ejemplo, ponerle uno aquí a nosotros, otro aquí abajo. E irte recorriendo hacia abajo en el documento. Esta es la forma en la que lo haces. Igual esto no lo vamos a necesitar, ya que el Aside lo vamos a poner más tarde, del lado derecho. Y este tal vez ni siquiera lo ocupemos ahorita. Pero pudiste ver que también puedes crear enlaces en el mismo documento. Gracias. 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 Gracias.